Danielita, ayúdame. Para saber quién es el verdadero, tenemos que hacer que cante. Tú tranquila. Canta primero, John Kelby. ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue ¿Cómo enfrentar en sí a la vida? Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión se quiebra el mundo y pega Golpes bajos Nunca imaginé llorar Un engaño ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Bailado! ¡Bailado! Diosito, qué increíble. Ahora la pregunta para ti. ¿Cómo? ¿Cómo se cura una herida? ¿Cómo se cura una herida? Con alcohol llorado y algodón Garcita un poco de oxigenada Así se cura una herida Ok, señores, aquí ya está todo terminado. Tú tienes que decirme, por favor, Danielita Moon, ¿Cuál es el verdadero? ¿No le hace nada a la bala? Oye, a veces no se puede morir. No le hace nada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Garcita, quédate, por favor. Escúchame, Johncito. Bueno, vamos a hacer algo súper importante. Para mí, ¿ustedes han cantado juntos alguna vez? Sí, nosotros sí. ¿En el gran show? En el artista, sí. En el artista. Tuvimos un dúo, lo ganamos. ¿En serio? Bueno, señores, en esta etapa de pandemia, entonces, la primera vez, Quiero presentar con mucho cariño El señor John Kelvin y Daniela Tarkos. Ahora que sabes Que él no te ama Lo sabes Ahora que dice Que ni siquiera te llama Te nace buscarme Recuperar mi cariño Tú me desgraciaste Y no podré perdonarte Debiste pensarlo otra vez Antes de humillarme Daniela Ahora que sabes Cómo es la vida Que este mundo da vueltas Que estás arrepentida Que el oro no vale Más que los sentimientos Y ahora me siento Tranquilo y feliz Pues de mi pensamiento Yo quiero todo de ti Todo de ti Quédate con él Quédate con él Que yo no quiero estar contigo Te tocó perder Te la jugaste Con él Te marchaste Y ahora no tiene el corazón malherido Quédate con él Quédate con él Y olvídame Hasta como amigo Sueña junto a él Que besas mi boca Que tocas mi cuerpo Que cada noche la pasas conmigo Porque soy mejor Porque soy mejor Porque soy mejor Que él Que lindo ¡Qué lindo! ¡Muy tanto!